Beatriz Zamora Nájena, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio Pequeño, aseguró que los comerciantes locales bien establecidos siguen sin recibir apoyo real del gobierno, pues dejo de ayudar, los perjudican permitiendo la instalación de grandes exposiciones comerciales foráneas, mientras que los locales son las que niegan los permisos. En ese tema no hay ningún apoyo, de hecho lo he estado buscando yo creo desde que comenzó la administración, porque este no es un tema de esta administración, este es un tema de más de... ya tiene muchos años que se viene combatiendo, peleando la formalidad con la informalidad, lo cual pues ha tomado más fuerza la informalidad que la formalidad, claro está, sin embargo podemos darnos cuenta que pues no hay ningún apoyo para poder nosotros, más que nada si tan solo para dos días no hubo permiso, ahora tú imagínate los 20 días que ya están agarrando las espos que vienen de fuera y que aclarando, nosotros tenemos que meter un permiso en tiempo y forma días antes para poderlo trabajar y ellos aclarando, ellos ya desde el año pasado ya vienen anunciando su salida porque ya tienen permiso en la mano, entonces ahí es donde podemos darnos cuenta de qué lado está el apoyo. Aseguró que las pérdidas son millonarias con este tipo de exposiciones comerciales foráneas, recurso que se va a otros estados, lo que se refleja en la economía local y es por esto que no hay flujo económico, tal como se vivió en los últimos meses del año 2023. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!